Perfecto muchachos, ustedes dirán The Last of Us 1, The Last of Us 1 muchachos, no lo hemos terminado Y vamos a terminarlo, allí tenemos el conocido patito feo, ¿no? Voy a subirle un poquito el volumen porque no estoy escuchando una mierda y continuamos Espero que ustedes lo estén viendo bien, lo estén escuchando perfectamente Y de momento voy a ir caminando por acá, ya se me olvidó como es que se corre Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta Es más fuerte de lo que quieres ¿Conejito? Porque veo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza Créeme, ojalá hubiera otra opción Bien, vamos a... Oh, aquí hay algo, uy ¿Cómo es que se coñan las cosas? Dios mío, ya olvidé de jugar muchachos, perfecto Con triángulos, con triángulos Bien Dios mío, me va a morir Estamos llenos de estos y no tan llenos de esto ¿Cómo era que se ponía a fabricar yo cositas? Vamos a hacer entonces Dios mío, el COVID Eh, listo, y hacemos una daguita por si las moscas, ¿no? Mejor que nos sobre a que nos falte, muchachos Tenemos ahí una molotov, que en cualquier momento si necesitamos otra, pues la hacemos En el momento en que la usemos, la crafteamos Eso sí No hay que hacerle Quiero ver si de pronto Tenemos balas en esta, no Que no me gusta mucho usar el revólver Porque de momento Ah, vamos a, vamos a revisarlo Eh, de momento no tengo Esta habilidad Que sería desvío de las armas Para Para que se mantenga un poquito más estable Porque sí, la verdad es que sí se mueve Pero muchísimo Entonces nos Nos vendría bien mejorar ese aspecto Y poder gestionarlo De una manera Fenomenal Uy, pero muchachos, por favor ¿Cómo te estás expresando hoy día? Tlle 090 Lo sé Para que me vea mi papá Y... Y mi papá Es el único que veo en los videos Pero al menos los ve Al menos le quito un poquito el aburrimiento En esta cuarentena Y yo feliz, muchachos ¿Qué tenemos acá? Tenemos una especie de Cerca O lejos El caso Dios mío ¿Por qué soy así? Cerrado Mierda Mierda ¿Trepamos? No Es un alambre de espino Tenemos que rodearlo Mmm, sí, no O sea Digo los de verdad Sí, las veo ¿Dónde están? Ahí sí, para ahí pasó una Bueno, en el caso Tranquila, Eli Disfruta Disfruta las lucianas Aquí tenemos una tabla Que supongo que la tendríamos que usar para algo Sí, por aquí tampoco Pero estoy buscando el loot ¿Sabes? Loot, loot, loot Pero al parecer no hay Vamos entonces por la tabla La colocamos aquí Subimos Que ya Más o menos Entendí cómo va el asunto Tricky Tricky Halloween Quiero dulces para mí Y si no me das Te rompo la nariz Y colocamos Perfecto Ahora venimos por aquí Subimos por esta zona Aquí también Y aquí se nos tima la vía Algo para coger Esto está mejorado Con una tijera Bien Mejora de combate Mejora cualquier arma Cuerpo a cuerpo Para matar a los enemigos De un golpe La mejora Tiene usos limitados Se romperá cuando haya alcanzado Su máximo de resistencia Perfecto Entonces Como que no nos va a salir Muy a cuenta Pero al momento de querer Eh Ahorrarnos el uso De balas Pues supongo que nos vendría Bastante, bastante bien Bueno, nos vendrá Bastante, bastante bien Perfecto ¿Qué? L3 ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Pues si no es él Es un incendio forestal Vale, venga Y si es un incendio forestal Mejor vámonos para otro lado, niña Porque Va a ser Visajosa la cosa El caso Continuamos por esta zona A ver Miramos que hay Miramos que hay Miramos que hay Tu, 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 tu Una revisión rápida Ardua y veloz De lo que pueda Haber por aquí Interesante No hay mucho Había unas tijeras Un ladrillo Y poco más Que nos vienen bien Claro que nos vienen bien No nos vamos a quejar Siempre que haya loot Hay felicidad Hay vida Hay supervivencia Hay esperanza Algo sonó Un chasqueador Perfecto Tenemos daga Tenemos daga Yo creo que no tengo Para craftearme Más dagas Está ahí dentro Tenemos que lanzarle El ladrillo Si o si Para poder ¡Ah! Aquí hay algo No Me vaya a gastar La daga Pero bueno No pasa nada Supongo que Conseguiré lo suficiente Para otra O tal vez no Ya tengo para El desvío de armas Voy a comprar Esta muchachos Ustedes dirán Comprame mejor Salud máxima Desvío de armas Me parece más Más necesario Siempre que podamos Apuntar mejor Tendremos más vida La mejor defensa Es una buena ofensiva Muchachos Ah tenemos para Quedar otra Perfecto Perfecto De esta manera Podemos enfrentarnos Al bicho este Oh mierda Está trancada Por el otro lado Está trancada Por el otro lado Impúlsame ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Ah! ¡Eli! Por favor Qué arriesgado No es muy buena idea Yo no te puedo Para ti ¿Cómo vamos a llegar Si no? Ok Puede que tal vez Haya otro camino O sea Tendremos Podamos saltarnos El enfrentarnos A este bicho Pero que ni siquiera Tenemos que enfrentarlo Es un chasqueador No nos puede ver Así que podríamos pasar Por enfrente de él Sin ningún tipo de problema Siempre y cuando Seamos Silenciosos Tenemos aquí Loot Que da miedo Yo me voy a saltar Todo esto Muchachos Qué pena con ustedes Que no No había caído en cuenta De que estaba a punto De saltarme Todo esto ¿Estás bien? No sabes Silbar Quitamos papel Bien Nota de las pastillas Leer Bien Balas Por favor Gracias Y supongo yo Que ya tendríamos suficiente Para poder usar No Tres balas No No son suficientes Vaya Ah bien Empezamos a tener otra vez Suplementos Suplementos para Evolucionar Bueno es que aparece Ahí tenemos cositas Yo la verdad Mataría al bicho Para ser sincero Eh no 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 Eh en serio no más Así se va Qué lindo Qué lindo Qué lindo No Creo que Bueno Que no estuvo mal Pero ahora sí Estaba bastante mal Por Dios Pensé que había más cosas Aquí adentro Pero bueno Entonces si hicimos de ochas Que ahora es muchachos Son Dos zombies menos Que podrían atacar A Eli A nuestro hermano A quien fuese A quien fuera Perdón Y Pues ¿A cuántas personas Salvamos la vida? Nunca lo sabremos Pero seguramente A varias Bien ¿Hay mucho por acá? Si hay mucho por acá Ah bueno Que tampoco se ha liado Tan mal Tenemos Balas Este no tiene nada Bien Es por esta zona Que hay Botellitas No hay mucho Y listo Mucha vez que ven así A veces me demoro Un poco más en esto Pero Cuando uno está Sobreviviendo A una invasión zombie Lo que quiere es tener Sus recursos Bastante Llenos Vaya Que no esté limitado De recursos A ver Eli Perfecto Cuidado Me quedó aquí colgado A ver Muy bien Tachán Gracias Muy buena Eli Si fueras mayorcita Te daría un beso Bueno Digamos que tu colega Te da un coche Y entonces ¿Qué? Pues nos vamos ¿Qué iremos a buscar a Tommy? Marlen dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnaga Sabrá dónde llevarte Ah Vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche Eh Mira ¿Qué? Gnomos Ya Son gnomos Yo tenía un libro De ilustraciones de ellos Siempre me han parecido Muy monos No como las hadas Las hadas Me ponen nerviosa Está bien Ok Entendemos que Pues es una niña Vaya Le emociona este tipo de cosas Como a todo niño Entonces perfecto O niñe Por si alguna feminista Me... Ay no mentiras Que... Que es una tontería eso El caso Venimos por aquí Y subimos No No puedo subir No puedo subir Mejor aún Porque así podemos Ir avanzando Quiero dejarme En ningún sitio Sin lootear Muchachos Así podemos conseguir Absolutamente Todo lo que tiene el juego O al menos Gran parte Bien ¿Cuántos suplementos tenemos? 25 Nos harían falta Otros 25 Para poder tener la salud Pero para poder aumentar la salud Que creo yo que es Lo más importante Justo ahora Ahorita lo más importante era Era el... El apuntado Pero ahora Es la salud Estamos llenos Estamos llenos de todo Muchachos Vamos a fabricar Alguna cosita Yo me dejé un trapo Allá afuera Y que podía haberlo Cogido ¿No? Si no estoy mal Espérate hermosa Ya voy Que creo que me dejé algo por aquí Muchachos Que pena con ustedes Si no me da pereza Habré editado esta parte Si me da pereza No la habré editado Es que mi... Mi computador últimamente Anda muy lentillo Oye Acuéramos esto Sin más Y revisemos Démoslo así Siempre que tengamos Una molotov Es suficiente Me parece a mi ¿No? Podemos llamar Muchos zombies Al mismo lugar Y lanzar solo una molotov Y estamos bien Dado caso De que no los mate a todos Pues ya habrá matado Una gran parte Y podemos usar El arma para Para los que queden por ahí Muchachos Es que por favor No por nada Me llaman El T-090 ¿Puedo hablar contigo? Creo que aquí Podríamos tener Algún tipo de conversación Seguramente ya Perdí la oportunidad Por haberme devuelto Pero en el caso Hablaban de lo que eran Las máquinas de juegos Nada Quítate hermosa Quítate Quítate ¿Hay algo? Dios mío Por favor Qué mujer Bien Bien Apenas si Reviso mucho las cosas Pero Es que De eso se trata Este juego A lo mejor Se va a un episodio Más largo Porque de momento No ha pasado Nada emocionante Y La idea es que pase Algo emocionante Al menos por Por episodio Vaya Esta puerta No se puede abrir Perfectísimo Tengo dagas ¿No? Si tengo una daga Entonces Implica que Si no se puede abrir Para nada Y por aquí No hay escaleras Para subir Por aquí atrás Puede que haya algo Perfecto Ustedes dirán ¿Y todas esas chapitas Para qué son? Son para Lootear Digo para Lootear No ha sido Para craftear Para craftear Ahorita podremos Seguramente Encontrar alguna Mesa de crafteo Y Y usarla Porque no De momento No he usado Ningún crafteo Importante Pues Lo que me hacía Falta una herramientica Y espero ya tener Al menos Una de esas herramienticas Evacuación Evacuación Obligatoria Pero ¿A dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena Una pregunta Verás Algunas partes Recibieron un aviso Antes de que apareciera La infección La mayoría no Así nos toca a nosotros Los pobres muchachos Que abandonar Todas tus cosas así Eso no es lo duro Si Se trata de artesanía De Bill ¿Vive alguien más En esta ciudad? Que yo sepa Solo él Lo que tenemos aquí A alguien Solitario Una especie De nómada Conocido como Bill Lo que Por allí sería Quiero terminar De revisar Estas zonas Para evitar Dejarnos Cualquier cosa Bien ¿Qué? ¿Te gusta? Es una tienda De música En nuestros tiempos La gente Escuchaba música No muy buena Pero La llamaban música Algunos Tranquilo Tranquilo con eso Ya Joel va sacando Una vez la Molotov Que mata Que mata Que mata Perfecto Nota del perímetro Leer Se ha visto A los malditos Infectados Demasiado cerca Del refugio De la iglesia Parece Parece Que me tocará Hacer otra ronda De limpieza En los puntos Débiles Del perímetro Perfecto Alguien aquí Encargado De hacer limpieza De perímetro Supongo que será Nuestro mismo amigo Que si no vive Nadie más acá Pues Será él O él O algún Zombie rebelde Jeje Es un poco triste ¿El qué? ¿Qué es triste Eli? Nos dejaste con La miel en los labios Bueno El caso Vámonos Sé que por la derecha Había otro camino Pero Por aquí también hay uno Perfecto ¿Qué demonios Era eso? Eso Sería Una de las trampas De Bill Quizá tu amigo Es un pelín paranoico Bueno Eso es quedarse corto ¿Un pelín paranoico? Pues diga Todo lleno de zombies Nos ayudaba a colar Cosas en la ciudad No esperarás Que estemos tan tranquilos Nosotros A ver si no acabamos Volando por los aires En su busca Tuve con cuidado Todo irá bien Bien, bien Abrimos esto Muy bien Crafteamos de una vez Crafteamos de una vez Otra navajita Y entramos acá Ush Pero por favor Pero por favor Esto es lo bueno De tener bastante luz Muchachos ¿Qué pasa? Podemos acceder a estas zonas Con una daga Craftearnos otra No quedarnos sin nada Y Coger Esta cantidad de luz Que ustedes pudieron ver aquí Que nos va a venir Pero De maravilla Aquí tenemos otra Tapa sinostimal Efectivamente Y lo mejor Para hacer eso Es agacharnos Ay aquí Flechitas Flechitas Creo que sí Bien Esto solo Puede significar Que tendremos que usar Arco Y eso me gusta Me gusta mucho Los arcos En los videojuegos Digo amigo ¿Cómo caraspera? ¿Será que me dio? Me dio muchachos Me dio Si es mi último video Recuerdenme Como un héroe No, claro que Que luego saldrían Las noticias Eh Joven Gamer No reconocido Murió Por coronavirus Digo Bueno, sí Coronavirus La gente dice que no Que es mejor No decir Coronavirus En los videos Porque se los Desmonetizan Pero Eh Ojalá a mí me los Monetizaran Todavía hay que decirlo Entonces no me preocupo Por eso ¡Ah! ¡El arco! Perfecto Fíjate Perfecto Eso es un arma silenciosa Letal ¿Qué tal si yo me encargo De este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados Cubrirnos mutuamente Va a ser que no Pues no es tan mala idea Eh Joel Pero bueno A uno si les decía Reconocerían como el Youtuber Gamer Poco conocido Que murió por coronavirus Y Y me haría famoso Solo que no podría disfrutar De la plata Tendría que dejarle La clave a mi padre Se dirán ¿Por qué hablas tantas pendejadas? Eh No sé Estoy aquí En una invasión zombie No pienso nada más Que en la muerte A ver Vamos por acá Ahora sí Perfectamente Sé que hay zonas En las que hay que hacer esto Porque si no No vamos a poder avanzar ahorita Y me lo va a pelar Si me tengo que volver a bajar La verdad Prefiero que no me la pelen O sí El caso Venimos por acá Tranquilamente Y colocamos la tablita Aquí Perfecto Yo sí la verdad Si me diera alguna enfermedad Esas Eh No sé Yo creo que resistiría Vaya Que es Si algo tendré yo Será un sistema inmunológico No mierda Para ver Oh vaya Eso espero Vamos a probar Esta monada Entonces si ven Ya no se mueve tanto La de esta La mira digo Tranquilo Tranquilo No me jodas Perfecto Perfecto Al menos sirvió Para practicar Un poquito de puntería Escucha Bill no es precisamente Una persona Muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho A los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar Un poco de tiempo Para conocerte Eso es todo Los movimientos de los zombies Estos son muy erráticos Es difícil Darles con el arco Pero Pero bueno Que Ya Una curva de aprendizaje Diría un amigo Ya Ya entonces Iremos Mejorando Poco a poco El tema de Prever El movimiento errático De los chasqueadores Eh Baja Bien Tenemos aquí una trampa Lo cual vamos a evitar Comernos Agachándonos Va a aparecer ¿Qué mierda? ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? ¿Vas a encontrar Mi cadavro No te preocupes Ya está Eh No veo nada O bueno Más bien No escucho nada Pero pues Eli No me puedo ir Sin Sin lutear Por favor Estamos jugando Fortnite Claro que en Fortnite No tiene que lutear bastante Entonces hay que decirlo ¿Estás cantando? Eli ¿Está cantando? Como le dé feo Por favor Eh Y esto Fabricamos otra Al diablo Si podemos coger Estos trapos E ir perfectamente Cargados De bombas Molotov La puta Dios Esa cosa Me ha dado Un susto De muerte A mí no Yo la verdad Ni lo noté Estamos Vamos a registrar Que susto De muerte Es mal Rachel Los soldados Van de puerta En puerta Forzando a la gente A subir a sus autobuses A los autobuses Oigo los gritos Un par de edificios Más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas En un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Verso ¿Crees que se encontraron? Yo qué coño sé De pronto sí Dígales Dígales que sí papi Tiene que decirle ahí La ilusión De un amor eterno Que además Digo A pesar de la pandemia Puede seguir existiendo ¿Y por qué hablo así? Pues no sé Bien Solucionado esto Looteado Absolutamente todo Y nos vamos Cagando leches Uy Nos faltan nomás Cinco suplementos Para poder Mejorar la salud máxima Lo cual nos viene Bastante bien ¿Por qué te acercas al micrófono? Eh, no sé Es que ya la verdad Me toca tenerlo Bastante cerca Para que no tenga Un sonido extraño Ya en un futuro Compraré un brazo De estos para tener micrófono Y poder tenerlo cerca Mierda, mira esto Sin mayor problema Y o dificultad Bien El camino Principal Es por ahí Vaya Para quien hay mucho Para que tampoco hay nada Entonces La que tengo aquí colgada Uh Vale, atrás Atrás De acuerdo Vamos a gastar balas Del otro arma Perfecto ¿Cómo más lo habríamos podido hacer? Guapo Bien Qué pena amigo Puedo tomar tus balas No hay problema A ti ya sabes Perfecto Muchas gracias Qué hombre tan amable Vámonos Sigamos por acá ¿Lo ves? Atrás Ah, cierto que yo puedo lanzar también estas cosas Por favor Vamos Vamos No te alejes Mierda No mire si había loot en la habitación de atrás Es otra de las estúpidas trampas de Bill Eh, dale Ellie Ayúdame, guapa Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Pero me avisas guapa Para no cascar metándolo en la cabeza ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, mierda ¿Todo bien? Tú tranquila Yo me encargo ¿Bien? Ah Que no Que quiten, piro ¿Qué tal pinta? Lo pinto como puedo Bien, 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 bien Recarga, recarga Yo, él Te caga Uy, en la cabeza El último tiro bien Aunque si apuntar normalmente es complicado Así Así ya pueden ir a mamar Ay Perfecto, Ellie Vas bien, vas bien Pero si pudieras ya Estaría Estaría bastante bien Mierda Mierda, mierda, mierda No se corta No se corta No se corta Quito de perro No me molesta la niña No, no, no Muerto Chasquear, chasquear Ellie No Corre Corre perfecto cero tensión ok como fue? como fue? que lindo gracias amigo vámonos, vámonos por donde weon? corre weon, corre me gasté muchas balas ya señor la puta llave me alcanzaron a pegar perfecto muchachos, mucha atención de mi cuerpo tendría que liberarla un poco el zombi me ayudó? tal vez te lo dejo Bill por favor Tellez dale no, pero a ver concentración máxima concentración máxima quita, quita quita, quita bien, me gasté todas las balas perfecto me gastamos de binda espere, espere, espere bien, bien, bien un poquito de gominolas para la salud y nos vamos que va a hacer? yo los veo yendo para allá oh que cree que no veo o que corra Eli zonas perfecto muchachos que parte tan fácil pico gracias por tu ayuda perdón que ahí le quitaré un poquito de de secuencia a la cosa pero pues es que ahí me pusieron tenso asi que continuamos ¡Eli! ¿Qué? ¡Joel! ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡Cálmate un momento! ¡Vuélvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! ¡Tú! ¡Tranquilo! ¿Mordeduras? ¿Erupciones? ¡No, joder! ¡Estoy limpio! Si veo el más mínimo raso... ¡Para! ¡Híjole! ¡Puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. ¡Hacéis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, ¿Qué va a ser que no? ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche. Y llévate mi comida también, ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdecilla. ¡Que te den! ¡Me has esposado! Deja en esto a mí. Eli, tranquila. Por dios. Dije que yo he hablado. Esta niña está emocionada. Mucho café. Una mañana. De hecho, Bill. Sí que lo valen. Da igual. No tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas. Así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o os sean útiles. Ah. Gracias. Eli. Echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Pues balas. Me hacen falta balas que a mí. Nota de valla. Ah, ni aquí. Eh, bueno. Veémoslo así de momento. En caso de que nos haga falta. Una daga craftearemos. De momento. No es necesario así que guardamos. Quítate Eli. Mapa. Mapa débil. Ah, bueno. Pensé que era un mapa de su cuerpo. Qué chistoso soy. Como mucha carga. Espera, ¿no? No te déjes. Un poquito, la verdad. Entonces hay que decirlo. Lleno. A ver. Podemos cargarlo. A ver si de pronto se desllena. Ah, no. Pero esto es de avala, ¿no? Si no estoy mal. Bien. Y ya está cargado. Bien. Nos hemos gastado balas del rifle. Lo cual no está para nada mal. Todo hay que decirlo. Y listo. A ver. Eh, quítate hermosa. Eh, yo no sé qué está pasando. A ver. Despeja la garganta. Te hace falta tomar un poquito de agua, quizá. Eh, por aquí nada, por aquí nada. Por aquí tampoco, por aquí tampoco. Bien, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Aunque yo creo que lo vamos a ir dejando por acá, muchachos. La verdad. O sea, dije que... Que sería un poco más largo porque no había habido acción. Y hubo acción que dio miedo en ese momentico. Así que lo vamos a ver por aquí, muchachos. Espero que les haya gustado hacer las informaciones. Me gusta, coméntelo. Compártelo, suscríbete. Les agradezco un montón. Y nos vemos cuando nos veamos, muchachos. Espero que la hayan pasado bien. Sigan encerrados. Y... Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima... Tres. Yo nunca encerrado. Sí, estoy... Tres. 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 Gracias.